Amores sin medida Difícil es vivir sin recordarlos Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel los han dejado El corazón no olvida por más que haya un herida Difícil es vivir sin recordarlos Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he tenido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y de alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor despedida Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel los han dejado El corazón no olvida por más que haya un herida Difícil es vivir sin recordarlos Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he tenido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y de alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor despedida Esos amores tan amados, tan queridos El peinador Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho Si percanta que has hecho De mi pobre corazón ¡Suscríbete al canal! Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado te acordarás de mí